Desde Tandil, Ibi Cángaro, la gran periodista de investigación en la mañana de Juan Domingo. Ibi, querida, ¿quién mandó matar a Cristina hace un año? Buen día, queridos compañeros y compañeras. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hacía tiempo, ya que no charlabamos. ¿Quién mandó matar a Cristina? Bueno, es un conglomerado de poder que, por supuesto, está mucho más allá de esos tres lúmpenes que están en este momento enjuiciados. Está bastante claro que buena parte de esa gente, que por lo menos lo pensó, está hoy en el gobierno. Y si no está en el gobierno, lo está apoyando con fruición. Y posiblemente nunca lo sepamos, aunque lo sabemos, pero nunca se pueda confirmar porque no hay una voluntad de la justicia para eso. Eso está clarísimo desde el día uno. La inteligencia, además, quería primero poner la justicia y después operar. Claro, sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, podemos prever que detrás del intento de asesinato está un enorme sector del poder político, del poder financiero, del poder empresarial y también del judicial, con el amparo de buena parte de medios y mediadores. Por lo tanto, lo que sabemos se confirmará a lo mejor con mucha suerte cuando pasen un par de generaciones y se revise la historia y se cuente cómo realmente fue. No tengo ninguna esperanza, como verás. La cuenta da, ¿no? Dos más dos, cuatro, más uno, cinco, menos tres, dos. Todos sabemos cómo es la cuenta, quiénes están en los números. Es tan claro, es tan claro. Es fácil siguiendo, como en la mayoría de los casos, la ruta del dinero. Donde está la guita es donde está el interés. Y acá es clarísimo que el que, si algunos idearon, como Bullrich o Milman y demás, y buscaron las manos ejecutoras, otros pusieron la guita. Y es Caputo, hermanos, y eso está clarísimo. Porque también está clarísimo el vínculo, a pesar de que están en dos causas distintas, el vínculo de Revolución Federal, que es la agrupación financiada por Caputo, con los más llamados copitos, ¿no? Que son los únicos que están enjuiciados, porque ni siquiera los de Revolución Federal. O sea, ni siquiera llegaron a ese eslabón, que también es un eslabón bastante lumpen, ¿no? Descartable. Ibi, además de este tema que es, digamos, ya consabido, la gente ya sabe, que alguna gente no puede creer, otros dicen, no, dirán eso porque estarán en contra de los otros, qué sé yo. Pero para estos gobiernos que hemos tenido y el que tenemos actualmente, hay un campo de investigación de ilícitos enorme. Vos has estado desarrollando un estudio que me gustaría compartirlo, que hoy sale en tu portal. Repetime el portal para que la gente pueda acceder. Sí, no es mío, ojalá. Es el portal DataClave que dirige Mauro Federico. Ajá. Y bueno, yo trabajo ahí con ellos, con él específicamente en equipo. En el portal DataClave venimos trabajando desde hace ya más de un mes, en conjunto con Argenzuela, el programa de C5N de Jorge Rial, donde también trabajamos, Mauro y yo. Con respecto a esto, que después fue tapada de todos los diarios, pero bueno, a veces uno siente cierto orgullo de haber sido quien empezó a tirar del helito, ¿no? De esta reunión de los diputados, esta visita de seis diputados de la Libertad de Avanza a los genocidas presos en Ezeiza, y previamente habían hecho una visita a los presos, a los genocidas presos en Campo de Mayo también. Y al empezar a tirar del helito de esa cuerda, no solo descubrimos, bueno, que había fotos, que había videos, que los expusimos y demás, sino que lo que es más grave es un plan pergeñado desde hace ya muchísimo tiempo por diversos sectores que trabajan en conjunto con la finalidad de dejar libres a todos los genocidas, con todo lo que eso implica, porque además es un aval a la impunidad y a la posibilidad de volver a las prácticas que estos personajes siniestros implementaron durante la dictadura. O sea, es mucho más que dejar a unos viejos octogenarios, como dicen ellos, que se vuelvan a su casa. A mí me parece que junto con el atentado a Cristina, con el intento de magnicidio, es el suceso más grave de la etapa democrática, sin duda para mí. Estamos en una fragilidad institucional tan grande, y esto que si bien ha ocupado mucho tiempo en los medios debería ser muchísimo más escandaloso aún. Está claro que hay, en este caso también, lo mismo que con el magnicidio, no es la idea de tres o cuatro personajes que se les ocurrió un día al levantarse, y si dejamos libres a estos viejos es mucho más que eso. No se resuelve sacando del Congreso a dos o tres muchachas diputadas que son el último eslabón. La realidad es que es un plan que viene pergeñado desde mucho antes incluso de la campaña. Victoria Villarroel, bueno, ya todos sabemos que viene bregando por eso desde hace por lo menos 20 años, desde que empezaron los juicios precisamente de lesa humanidad, haciendo lobby, siendo financiada, porque nada de esto podría suceder si no hay plata detrás, y eso también debe estar claro. Y bueno, y esto que empezó como una cruzada de Victoria Villarroel amparada por los genocidas y la familia militar, como ellos llaman, a la que ella pertenece, fue haciendo lobby, fue logrando, consiguiendo otras voluntades, y así llega, un poco por lobby y otro poco por dinero, fue diputada primero y candidata a vicepresidenta después, y con la candidatura a vicepresidenta ahí empieza la presión y el trabajo directo de la familia militar para lograr la libertad de los genocidas, algo que ella les prometió. Y el primer jalón de esta historia está a mediados de diciembre, o sea, habían pasado cinco días de que habían asumido el gobierno, cuando en el diario La Nación las mujeres de los genocidas, esposas, madres, amigas e incluso Cecilia Pando, escribieron una carta casi que fue un apriete contra Victoria Villarroel exigiéndole que cumpla con su promesa. Cinco días habían pasado de la que había asumido, y ya en La Nación publicaban esa carta diciéndole que ellas habían especulado con la concreción de esa promesa para que los genocidas estuvieran pasando Navidad cada cual en su casa. Bueno, eso por supuesto no sucedió, el lobby continuó, y lo que nosotros mostramos con Mauro Federico, que después se replicó en todos los otros medios, es que a partir de febrero, un sacerdote del que yo ya les había hablado, creo ustedes, en otra ocasión, Javier Olivera Rabazzi, un personaje que un día me lo topé, me resultó sumamente oscuro, y empecé a escribir, y bueno, después terminó teniendo una relevancia que yo en ese momento no predí cuando empecé a escribir sobre él. Este cura, Javier Olivera Rabazzi, hijo de un genocida, del carnicero de San Juan, mejor que Olivera, fue quien empezó en febrero a pivotar con distintos sectores para coordinar una logística, digamos. Entonces, arma un grupo de WhatsApp primero, donde invita a seis personajes de la justicia, entre los que están, por ejemplo, el hijo de Ibérico Sanchén, que es abogado, bueno, todos abogados de represores, unos personajes absolutamente siniestros, e inclusive a la vicepresidenta de la magistratura. Esto es grave también, que estuvo presente en esas reuniones. Invita a estos personajes de la justicia, invita a trece diputados de la libertad de avanza, y entre ellos coordinan una primera reunión, una cena como de camaradería, que hacen en la fundación, en la sede de la fundación que dirige este cura. En esa reunión estaba Marta Rabazzi, también un personaje por demás siniestro, la esposa de Jorge Oliveira, el genocida. Una colaboracionista también, que es la madre del cura, además. Y a partir de ahí empiezan a trabajar concretamente en un proyecto de ley que permita liberar a los genocidas. Uno de los argumentos es que, pasados 70 años, cualquier persona después de esa edad debe estar libre. Por lo tanto, sería una suelta de genocidas solamente por una cuestión etaria. Y bien, te hago una pregunta. Perdón. En algún momento leí, no sé dónde, de que esta gente, este grupo de tarea, digamos, está, digamos, tiene contactos o apoyo o financiamiento mediante empresas, al menos dos empresas, dos empresas simuladas, por lo menos, que tienen sede en Estados Unidos. Una de ellas sería una empresa Palupa S.A., algo así. Claro. ¿Hay alguna información sobre eso? Sí, precisamente, la nota que salió hoy en Dataclave, fresquita, precisamente sigue esa ruta del dinero. Porque te estaba haciendo toda esta historicidad, precisamente, a lo mejor un poco lunga, para marcar que detrás de todo esto no hay, por lo menos en los diputados, un interés ideológico. No tienen ni ideología estos diputados. Estos están sentados ahí por la guita, básicamente. Son todos personajes muy arribistas, muy sin formación. Los une al espanto, posiblemente, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, uno tiene la presunción, casi obvia, de que están ahí por algún tipo de interés. Y que por esa razón también fueron al penal a visitarlos y demás. Porque hay una contraprestación monetaria para que ellos se sientan en la banca y trabajen en función de una ley que permita la libertad de los genocidas. ¿Y cuál es la ruta de esa guita? Bueno, es lo que hoy marcamos en el portal Dataclave. Nunca se siguió la plata del dinero robada por los asesinos de la dictadura a sus víctimas. Y es mucha plata, pero es mucha en serio. Pensemos solamente chacras de Coria. Son varios millones de dólares. En ese momento eran 16 millones de dólares, imagínate ahora. Solamente de la ESMA, de los cuales muchos de esos genocidas son los que fueron a visitar los diputados, solamente de la ESMA se calculan que se afanaron, que le robaron a los detenidos y desaparecidos alrededor de 200 millones de dólares de la época. Solamente en la ESMA. Era tal el afano que crearon su propia empresa a nombre de Radice y de Ríos, que es Will Rie, de Warmont, perdón, Radice y Warmont arman una empresa que se llama Will Rie. Y a través de Will Rie empiezan a ingresar todos los bienes expoliados y de alguna manera lavarlos. Crean inmobiliarias, crean hasta agencias de autos para vender los autos afanados. Bueno, en un momento se puso muy de moda una casa de artículos para el hogar que vendía televisores en cuotas cruzados en la zona sur del Gran Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y después mueblerías también. Y inmobiliarias. Solamente de la ESMA generaron tres inmobiliarias distintas en las que hacían trabajar precisamente a los detenidos que ellos consideraban en rehabilitación. El caudal de Guita fue tan enorme que el Tigre Acosta y Astiz, por ejemplo, lo mismo que un par más, abrieron cuentas en Suiza, cuentas que todavía están vigentes. Cuentas que están vigentes. Pusimos el número y todo de un par de cuentas de esas. Una de Chamorro, por ejemplo. Y armaron empresas offshore. Esas empresas offshore que armaron en el exterior son alrededor de... Son 124. 124 empresas offshore. La mayoría manejadas por Egea, Miguel Ángel Egea, que murió en el 2016. Un personaje absolutamente siniestro del que habría que hablar bastante más. Las abrieron a nombre de Egea y a nombre de la mujer de Egea que se llama Bárbara Franz. Bárbara Franz vive. Es una suerte de testaferro y es la que maneja toda la Guita que salió de la ESMA y de la que viven todos los genocidas que están vivos y que están presos o que están en sus casas. Otros, por ejemplo, abrieron sus propias empresas como Bildosa. Bildosa abrió una empresa de juego que existe al día de hoy que manejan sus hijos y cómo será la conexión con los genocidas presos que es la que paga, por ejemplo, los teléfonos de los detenidos en Ezeiza. Las cuentas de esos teléfonos se pagan a través de la empresa de los hijos de Bildosa. O sea, hay un caudal de millones y millones de dólares que está en el mundo siendo en este momento administrado por testaferros que le permite a los genocidas en Ezeiza disponer de varios cientos de millones de dólares. ¿Para qué los podrían utilizar? Para pagarle, por ejemplo, a diputados para que promuevan una ley que los de equilibrios. ¿Quién pivotea en el medio? Este sacerdote, Oliver Rabasi, que casualmente también tiene empresas offshore. Un cura. Explícame por qué un cura debería tener dos empresas offshore. Una de ellas es la que bien nombraba acá el compañero que es Palupa que es una inmobiliaria. Una inmobiliaria que puso su padre. Fíjate, nuevamente el rubro inmobiliario cuando llega a la dictadura Olivera, el padre de Oliver Rabasi, el cura, con lo robado en San Juan junto con Demarchi pone una inmobiliaria. Esa inmobiliaria es Palupa, tiene una sede en Córdoba, en Argentina, pero también tiene una está registrada offshore a nombre del sacerdote de Javier Olivera Rabasi y de su hermano Martín que es un pediatra de Neuquén. Pero Olivera Rabasi además tiene la Orden de San Elías, su orden religiosa, registrada como empresa en el país oficial de Georgia. Ah, es una empresa, claro. Son todas buena gente. Orden de San Elías que es la orden que este cura fundó después de irse del Verbo Encarnado para los que no saben lo que es una institución el Instituto del Verbo Encarnado es un instituto absolutamente fascista y ultramontano creado en Mendoza cuyo director Buela fue enjuiciado no llegó a estar condenado porque se murió antes pero sí denunciado por múltiples abusos sexuales contra los seminaristas y los niños estudiantes de ese instituto. De ahí sale Javier Olivera Rabasi sacerdote y funda su propia orden que es la orden de San Elías que no figura en el registro de culto como orden religiosa porque en realidad es una pantalla de una suerte de emprendimiento propio porque no tienen actividades no tienen estatutos no tienen comisión directiva no tienen nada o sea la orden de San Elías es él y otro cura y nada más y la tienen registrada como empresa en Georgia por lo tanto es muy fácil pensar cuál es la ruta del dinero en este intento de liberación de los genocidas los genocidas tienen una guita que se los maneja un testaferro el cura que es el que organiza toda esta movida también tiene empresas offshore donde se puede y además perdón este detalle y ya con esto voy cerrando como es una orden religiosa no tiene obligación bajo las leyes de Estados Unidos de mostrar ni ingresos ni egresos ni registros ni nada por lo tanto de ahí puede entrar y salir guita sin ningún tipo de control es muy fácil pensar entonces que a las arcas del cura entre una guita él se quede con una comisión y de ahí llegue a los diputados esto por supuesto es especulativo no lo puedo demostrar pero bueno si tiene cuatro patas mueve la cola y ladra pues es un perro es un perro ahora el intento el intento de asesinato a Cristina es una simple casualidad una imitación o está ligado a todos esos grandes magnicidios de los líderes latinoamericanos que fueron asesinados a lo largo de nuestra historia y norteamericanos también también sí no lo sé y no lo podría demostrar pero siempre detrás de estos personajes de todos porque inclusive vos fíjate y ahora que me preguntás esto asocio con esto que estamos hablando de la libertad de las genocidas y tanto detrás de algunos de los personajes que están detrás del intento de magnicidio como de la suelta de genocidas siempre está el fantasma de algunas fundaciones internacionales de extrema derecha como la fundación Atlas por ejemplo cuando vos empezás a tirar el éxito siempre son los mismos nombres siempre son los mismos personajes en todas estas catástrofes que van contra la democracia y vi una pregunta la última de mi parte es más más de política quizás hay una teoría que dice que del lado de Villarueli de la defensa de los genocidas hay una especie de este apoyo de grupos nacionalistas y del otro lado de mi ley hay un sostén más bien de AMSAM o sea la cámara de intereses norteamericanos específicamente que hay una especie de tira y afloja en tres o dos sectores dentro del gobierno ¿cómo lo ves a eso? y yo creo que es bastante así y en algún punto también se unen porque no nos olvidemos que Victoria Villaruel contra el terrorismo seguramente que es claro que además se supone que es de este sector supuestamente más nacionalista también fue entrenada en esta escuela este yanqui de contra que da esos cursos de contraterrorismo o algo por el estilo que dependen directamente del departamento de estado no me sale ahora el nombre del instituto porque tengo mucha memoria pero no tanta pero bueno Victoria Villaruel pasó por ahí ella tiene como un cursillo de contraterrorismo hecho en una institución que depende directamente del departamento de estado y por ahí también pasaron otros personajes que tienen que ver con el mundo de Millen y con el mundo de Macri y que no son precisamente nacionalistas Agustín Laje por ejemplo también pasó por esa misma institución y eso es el mismo curso que revisar qué clase de nacionalismo estamos hablando ¿no? ¿verdad? claro entonces hay un punto en que se juntan y son iguales por ahí tienen matices de que unos son libertarios y otros son liberales y algún otro tiene algún rasgo nacionalista este más vinculado con con la derecha vernácula pero la realidad es que hay un punto en el que todos confluyen y en el que ahí no discute ninguno que es el odio que tienen básicamente a todo lo que huela a nacional a popular y sobre todo a peronismo bueno odio es una manera de decirlo porque como se ve hay mucho interés económico de sectores que no son de clase alta claramente no son los militares de clase alta aunque quisieran pero si que han tenido el orgullo de ser tratados como grandes personalidades por los empresarios que han financiado con sus datos y con su con su silencio y con su interés demostrado claramente en los apoyos que se dedicaran a matar y torturar y hacer desaparecer a todos los delegados obreros que que luchaban para conseguir mejoras en las empresas hay hay una una causa por ejemplo este sobre Ford que tuvo que tiene este uno de los magistrados más sanos que tenemos Slokar donde se demostró la connivencia directa de las empresas con los con los genocidas claro y si porque por por sobre todo están los negocios hay varias sí me dice Mercedes Ricardo hay varias causas que se ya se ha demostrado digamos la connivencia de las empresas con los genocidas así que es todo un modelo de país que incluye matar gente torturarla para defender intereses y para defender potencia digamos no solamente intereses puntuales sí 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 eso está clarísimo cuando empezás a tirar del hilito del dinero asoma este muy muy fácil muy rápido es algo me parece que en lo que tendríamos que empezar a ahondar un poco porque además está vigente al día de hoy esa estructura sigue vigente ese dinero sigue circulando lo hicieron crecer y este y está circulando entonces me parece que que tendríamos que poner bastante el foco ahí también muchísimas gracias Sibi siempre puertas abiertas micrófono abierto para vos que sos una persona de gran valía para el el campo popular y nacional y para el país todo gracias gracias por los halagos un abrazo grande queridos amigos muchísimas gracias